Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente mi vida, mi envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche, noche que vela tus sueños Le tengo envidia pues quiero ser de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Le tengo envidia del viento que te besa si se le antoja Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano Y de repente mi vida y yo no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callada Le tengo envidia pues quiero ser de ti feliz carcaja Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Que al fin de cuentas hoy comprendí que la envidia Ay que bello sentimiento Que al fin de cuentas hoy comprendí que la envidia Es un bello sentimiento De repente mi vida y al fin de cuentas hoy comprendí que la envidia